Hay otra vez la chica No me la tiene ni una A ver si la tiene pero como dos de daño Vamos a ver, vamos a ver Me están dando por todo Hay que dejarlos no? Ahí vienen ya Uy ya baje uno, baje uno Matalo otro, matalo otro Ay como se dispara eso Uy ya lo maté, lo maté Ah ya se murió? Si, lo voy a exculcar porque... Uff, agarramos sus coronas o que? No hay mucho ruido o que? Pues... Si yo lo hago Ah no se, ajá si Como si fuera de ese carrito de... De cuerdito así que le hace Oye a ver, uno frente, enfrente Uy, 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 uy ¿Dónde, dónde? El otro, el otro No hay una escena No hay una escena Ja, escena Si es casi no jugado Hijos Ahí va, ahí va, ahí va ¿Le damos? Si, si, si Ah, no lo veo, así se... Se está, está cubriendo Ah, vamos, 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 vamos Ah, alcanzamos ahí por su cochinero Si, creo que fue Si, no, no Uy, lobo Ay, lobo No, lobo Ay, viene la tuya ¿Ahí quién estaba disparando? ¿Eres tú? Si, no, no están dando No están dando ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Uno? Ajá, ya se murió ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy dando a los lobos Ah, ok Uy, 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 me están dando Me están dando No lo veo, no lo veo ¿Lo ves? No, están matando a los lobos Ah, acá, acá, acá Por atrás, por atrás Es uno, es uno Bueno, no sé si es un plátano No, no está, no está Eso Me caigo Me caigo pa' acá y me muero Ya se Ay, ahí abajo, ahí abajo ¿Dónde, dónde, dónde? Le damos, le damos Ok, vamos con uno Cayó, cayó Mátalo, mátalo, mátalo Que uno, que uno Allá abajo, allá abajo ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos, vamos Uf Ah, la ves A la veci, de la primera Qué pedo Estos lo vimos venir Y media su, mataste ocho a siete Y llómate uno Para atrapear el primer pescado Ah, así